Cristo vive, ha resucitado y Dios así lo haya prometido y él no vive. Y en esta mañana quería junto a ustedes abrir las Escrituras, la Palabra de Dios y poder ver la Pascua como dióna, de poder analizar en las Escrituras originales ¿Qué significa la Pascua? Nosotros vimos a través de la presentación que para la Pascua es un fin de semana largo. Hoy en China, mañana el día lunes hizo un periodo puente entonces hizo casi toda una semana. El otro día, el día jueves, aún el día miércoles cuando estaba trabajando, escuchaba la noticia en la radio que había casi como 8 kilómetros de cola en la Ruta 2 yendo hacia la costa. También he escuchado que el hospedante en Mar del Plata había estado ocupado casi un 90% y así en Córdoba, hablando con otro, con el marceótico cordobés me decía, digo, el Córdoba es un México, está todo con vago, no hay lugar. Algunos otros dicen que es tener un grito religioso, el hecho de querer mantener la Pascua con hábitos que puedan significar que unir con Dios, con comer carne, con el mercado o por ahí, demostrar un afecto diferente. ¿En qué sentido? Pegar un huevo, agarrir una rosca, llamar a los amigos, putarse alrededor de un mate. Pero ¿cómo es la Pascua? ¿Qué dice Dios en cuanto a la Pascua? ¿Cómo debe ser la Pascua? La Pascua de Dios es de la siguiente forma. Es una fiesta. Una fiesta. Una fiesta. Una fiesta de liberación. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, que allí estaba el pueblo de Israel. En un lugar especial, en Egipto. Ahí había llegado ellos porque hace mucho tiempo atrás había una gran hambruna en el Medio Oriente. Y Egipto estaba preparado por un hombre para poder enfrentar esa hambruna. Y ese hombre era José. Y dice que había un hombre que tenía 11 hijos. Y era Jacob. Que luego Dios le va a cambiar el nombre y le va a ponerse a Israel. Y dice que ese hombre fue a Egipto a buscar alimento. Y se encontró con su hijo que había desaparecido, que era José. Y fue una gran fiesta para ellos. Porque se habían reconciliado. ¡Estaban todos juntos! Y allí el pueblo de Israel, sus 12 hijos, se quedaron allí. ¿Para qué? Para mantener alejados de la hambruna. Pero se quedaron muy cómodos. Se quedaron súper cómodos. Como que tenían comida. Porque estaban protegidos por la mano poderosa de José. Era el segundo después del faraón. Y estaba allí, en Israel. Y pasó el tiempo y empezaron a casarse y a tener hijos. Y fue tan grande la cantidad de personas que habían tenido familia allí en Egipto, en Israel. Que los egipcios empezaban a tener miedo. Porque pensaban que ellos podían llegar a conquistarlos. Porque eran muchos. Así que los vinieron, los tomaron como esclavos. Y estaban esclavizados en Egipto. Pero es la escritura que Dios levantó a uno a uno. Un líder en Israel. Que se llama Moisés. Y Moisés fue a enfrentar al faraón. Y le pidió la libertad para el pueblo de Israel. Y le dijo, ¡Libera al pueblo de Jehová! Para que tengamos una fiesta en la tierra de Cana. Pero el rey endureció su corazón contra Dios. Y allí hubo muestras. Pero hubo una que fue la más importante. Porque fue la que quebró el corazón del faraón. Y fue aquella que, la cual todo Egipto llevó. Y fue la décima plaga. Y fue la muerte. La mortandad. Y dice que en todo ese contexto de la escritura, de la historia. Allí Dios va a instruir la paz. Y dice en eso el capítulo 12. Versículo 3. Hablá a toda la congregación de Israel diciendo. En el 10 de este mes. Tomase cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña. Que no baste para comer el cordero. Entonces él y su vecino inmediato. A su casa. Tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de los grandes. Lo tomaréis de las ovejas. O de las cablas. Lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Sobre las dos tablas. Tomará de la sangre. Y la comprará en los postes. Y en los linteres. En las casas. En las que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada del fuego. De los panes y de madura. Con hierbas amargas la comerán. Y comeréis así seguidos vuestros lomos. Vuestros calzados. Vuestros pies. Vuestro bordón. Vuestras manos. Y comeréis apersonadamente. Es pascua de Jehová. Pues yo. Posaré aquella noche. Por la tierra de Egipto. Y heriré. A todos los primogénitos. De la tierra de Egipto. Así. Los hombres como las bestias. Y los minutaré. Y escutaré mi juicio. En todos los dioses de Egipto. Yo. Jehová. Y la sangre os será por señal. En las casas. Donde vosotros. Estéis. Y veréis la sangre. Y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de motandad. Cuando nieve la tierra de Egipto. Claramente. Dios va a enseñar. Que la pastua es un juicio. Pero también es una fiesta de la nación. Pero allí en esa pastua. Había. Un cordero. Que iba a ser. El cordero. Que iba. A. Asilar. A cada familia. Del juicio de Dios. Dice el versículo 5. Que el cordero. Era. Era. Una ofrenda. Y debía ser sin defecto. En el edicto. En el edicto. Capítulo 22. Versículo 7 al 22. Va a describir. Que ese cordero. No tenía que tener mis armas. Ni tenía que ser lucroso. Ni tenía que ser. Quebrado. No tenía que tener. No tenía que ser puerto. No tenía que tener ningún defecto. Tenía que ser de un año. Perfecto. Y tenía que cuidarlo. Hasta la tía del capítulo. Allí. Entre las dos tardes. Algunos estudiosos dicen que entre. Después del mediodía. Y en la sexta tarde. Debía ser inmolado. Este colero. El versículo 6. Dice que tenía que ser. Inmolado. Y las antes de ese ejercicio. El cordero. Tenía que. Ser colocado. En los linteres de la casa. Linteres de la casa. Y en los postres. Iba a ser por señal. Esa sangre. Iba a ser. Aquella que iba. A liberar. Al pueblo de Israel. Y a todo lo que comía. En esa casa. Del juicio del Dios. O de todo. Y dice que ese cordero. Tenía que derramar su cinta. Y se. Un hizo tiempo. Sobre. En el abasto. Del postre de la casa. Esa sangre. Iba a ser la señal. Y esos judíos. Esos israelitas. Iban a tener. Por medio de la fe. En esa promesa. Israel adquirió. Esta señal. Una firme certeza. De la liberación. Tiñendo fe. En la promesa de Dios. Y hoy estamos aquí. Festejando la paz. Pero tenemos que ser agradecidos. Porque la paz. Lo que hoy festejamos. Se dice. Festejó hace dos mil años atrás. Y fue para todos aquellos. Que no fueran israelitas. Cada uno de nosotros. Y hubo un cordero. Que fue inmolado. Y derramó su sangre. Y se afirpó. El cordero. Esta es la palabra de Dios. Que ese cordero era. Sin mancha. Sin defecto. Porque cada uno de nosotros. Frente a Dios. Estamos manchados. Como veamos listos ahora. Toda por la envidia. Por la mentira. Por la desobediencia. Por el engaño. Por el anteo. Por la comunicación. Por el abrazado. Por la monarquía. Manchado. 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 Así está la boca. Porque ella dice. Y es claro. No hay justo ni a un muro. En la tierra. Yo soy mejor. Y cada uno de nosotros. Somos pecados. Y así lo de Dios. Con nosotros. Manchado. Pero ese pecado. Tiene que ser. Como hubo un juicio. Para Egipto. Y todos nosotros estamos esclavizados. Egipto es el mundo. Y cada uno de ustedes. Y yo mismo. Estuvimos esclavizados en este mundo. Con los vicios. Con el pecado. Estamos aferrados como cadenas. Y no estamos liberados. Y estamos saltados. Dice el primero de Pedro. Capítulo 1. Versículo 19. Dice. Con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero. Sin mancha. Y sin cordero. Así es el cordero. Que vino a ser inmolado. Por cada uno. No hubo obra. Que nos podía acercar a Dios. No hubo religión. No hubo filosofía. No hubo moral. No hubo nada. En este mundo. Que pueda acercarse a Dios. Alguien solo cadena. Y es a través del único. El cordero debía ser inmolado. Claramente hemos visto. Como Cristo sufrió. Por las consecuencias. Porque la consecuencia de tu pecado. Es la muerte. Más la paga del pecado. Es muerte. Y Cristo murió en una cruz. Y cargó. Tu pecado. Tu pecado. Tu pecado. Y mi pecado en aquella cruz. Recordemos. Dicen Juan 1.29. Cuando estaba bautizando. Le veía a Jesús. Juan el Bautista. Dicen. El día siguiente. Vio Juan a Jesús. Que venía. A él. Y dijo. Ve aquí. El cordero de Dios. Que quita el pecado. El cordero de Dios. El que fue inmolado. El que tocó mi lugar. El que tocó tu lugar. Tu lugar. Tu lugar. Y vino. Vino a salvar. A quien salió. La sangre. Pero la sangre debía ser derramada. Como era. fue así Jesús derramó su sangre para ayudarte para darte paz para abrirte un camino y dice la escritura la palabra de Dios en Hebreo capítulo 9 versículo 24 y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión la sangre es importantísima en esta salvación porque sin sangre no hay remisión y por eso Cristo derramó la sangre para el amor hoy Cristo quiere limpiar porque nos dice la escritura la orgullo al que nos amó y nos limpió con su sangre todo hizo poner una cruz para limpiar sus pecados pero hay una gran promesa que aquel que creen y le pone la fe como le puso el poder de traer en la sangre desde los ministerios y en la puerta va a estar con él para siempre porque el resucitó porque el resucitó Él está vivo y vive en cada uno de los corazones de aquellos que le permiten entrar para poder limpiar con su sangre todos los rayos y aquí está Dios y te está invitando a que vengas a sus pies y le digas yo soy mi pecado necesito un salvador necesito que tu sangre hoy estamos festejando la paz que es que nos liberó otra vez que nos ha enseñado como a los que hoy no necesitan no pierda esta oportunidad abrí tu corazón y no luches más que dite perdón dejar entrar mi corazón para limpiar con su sangre puede limpiar todo y que dé la libertad el canto que está vamos a hablar vamos a hablar le damos los ojos para no difrar le damos la cabeza por respeto a Dios así que le damos a todos que puedan cerrar sus ojos que puedan inclinar su cabeza y le puedan hablar a Dios con el corazón sincero de una forma clara arrepentida y le dígale así en silencio en su corazón pero con toda la voz interna dígale Señor Jesús en esta pascua te ruego que me perdones entra en mi corazón y limpia con tus años y mis pecados senta manteniendo los ojos cerrados con las cabezas con las cabezas y me hacía luz en esta mañana le pidió a Cristo por primera vez que entre Dios en su corazón levanta tu mano quiero orar por vos si alguien lo hizo por primera de una forma sincera hoy en esta mañana y se dio cuenta que necesitaba un salvador levanta tu mano quiero orar por vos alguien lo hizo así en esta mañana levanta tu mano no tengas vergüenza hoy Dios quiere salvar a tu alma ¿alguien levantó? ¿alguien en esta mañana le pidió a Cristo que sea su salvador? amén puede bajar amén ¿alguien más? no luches más contra Dios hoy Dios quiere ser tu salvador decida siga a Cristo nos mandamos nadie más vamos nuestro buen Padre Celestial gracias 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 de todo corazón porque tú viniste a este mundo a derramar tu sangre para liberar nuestra alma de la convicción gracias Señor Jesucristo porque tú eres tu sangre dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús amén seguramente a ustedes le habrán gustado la oración ¿es bonita? sí ¿te gustó la obra? sí esta noche de nuevo vamos a hacer la obra